El acuerdo es que cada organismo político, los tres partidos, PTE, PRD y Movimiento Ciudadano y el Movimiento de Regeneración Nacional, hacemos propuestas de dos aspirantes por distrito y con ellos es como se corre la encuesta. La idea es que quienes salgan mejor posicionados, con mayor aceptación, son los que encabezarían las candidaturas de esta coalición. Bueno, hemos estado apuntando por la unidad, por consolidar este movimiento de izquierda. Hoy es el momento en que la izquierda puede llegar a gobernar este país, dar un proyecto alternativo diferente, que realmente sea un cambio en beneficio de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos. Entonces esperamos que no sea ese proceso. Y haya la madurez, existe la madurez en todos los participantes de los tres partidos y el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, por aceptar los resultados de las encuestas. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.